No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Amigos del Dictamen Online, bienvenidos. Tenemos el primer gran concierto Ponte Mi Camiseta. Buenos días, bienvenidos. Buenos días. Pues muchas gracias aquí al grupo El Dictamen por este apoyo. Pues sí, efectivamente tenemos el primer gran concierto Ponte Mi Camiseta el próximo día 3 de diciembre en el Teatro de la Reforma. Ahí les esperamos y venimos a hacer esta invitación Ponte Mi Camiseta. ¿Cómo nace este gran proyecto? Bueno, la primera idea fue trabajar algo en donde pudiéramos primero proyectar el Día Internacional de la Discapacidad y bueno, a su vez Esther Tobargi nos acompaña, un artista de amplia trayectoria que además fue compañera nuestra a esa sensibilidad que ella tiene. Bueno, surgió esta idea, se fueron anexando, invitando a otras personas y ahora es un gran concierto, el primer concierto Ponte Mi Camiseta, en donde pretendemos que la comunidad veracruzana nos apoye y que se ponga precisamente la camiseta, es decir, ponerse en los zapatos de las personas que tienen discapacidad. ¿Tienen alguna estadística? En el estado de Veracruz, ¿cuántas personas presentan alguna discapacidad? Regularmente es entre el 12 y el 15% de la población que se encuentra en cualquier comunidad, en cualquier ciudad. Y desafortunadamente va en aumento por cuestiones de que ya conocemos de la alimentación, de la forma de vivirte, pues de que tenemos todos los seres humanos y desgraciadamente va en aumento. Nos interesa mucho dignificar este día 3, días de la discapacidad internacional y qué mejor que el medio que ustedes nos están ofreciendo, porque bueno, a través de internet creo que podemos llegar hasta todas las partes del mundo y el dictamen sé que es muy escuchado y visto en amplia parte del mundo. En este momento estamos tratando de que este evento, primero que nada dignifique a las personas con discapacidad, se les reconozca, la sociedad se abra y que bueno, aprovechando también eso, el sumar esfuerzos, en este caso nosotros estamos realizando este pequeño evento, pero con todo el gusto y todo el interés y bueno, aprovechando los valores, los valores que incluso Educación Especial ha producido y ha proyectado hacia el estrellato y los talentos que tenemos. En este caso, nuestra compañera Esther Tobar, que creo que dará muchísimo realce a nuestro evento, igual que Jerry, igual que otros artistas fraccionados, que es un grupo que triunfó en Singapur, el primer lugar, imagínense ustedes, en el evento de bandas. Esther, ¿por qué ponerse la camiseta? Toda mi vida he trabajado, trabajé para la Educación Especial, trabajar con esos niños es algo hermoso. Yo cuando empecé trabajando en Educación Especial, precisamente trabajé aquí, en el estado de Veracruz. Yo adoro este estado. Yo soy de Tamaulipas, pero siempre regreso a Veracruz y regreso con la gente con la que inicié. Adoro Educación Especial, por eso es que en esta ocasión estamos aquí. Ahora hago, me dedico ahora a lo que es estar cantando profesionalmente. Y yo cuando me han hecho alguna entrevista, yo siempre les digo, vamos, clubs de servicio, aquí estoy, y yo puedo hacer algo para recabar los fondos para alguna institución. Aparte del gran repertorio musical, ¿qué más podemos encontrar en este concierto? Yo quiero invitar precisamente a la comunidad para que juntos eliminemos las barreras. El hecho de que vaya la sociedad en general a un concierto de este tipo, bueno, nos permite eso, decirle a la sociedad sin hablar. Tenemos que eliminar esas barreras, tenemos que abrir espacios para estos niños, que bueno, el día de hoy son niños, pero el día de mañana van a ser adultos, y requieren abrir sus propios espacios. De hecho, en Educación Especial, en el Estado de Veracruz y en toda la República, atendemos a niños desde 45 días. Es hasta su edad adulta y ya es cuando ellos asisten a los CAM laboral. En este caso, una de las estrellas que van a estar participando también son alumnos de USAER y de CAM. Hace un momento acabo de mencionar una palabra, barrera. ¿Qué barrera se enfrentan estos niños? La primera barrera a la que se enfrentan es la actitud de las personas, en todos los sentidos y en todos los contextos. En las familias les comprendemos porque enfrentar un hijo que tiene alguna necesidad especial, bueno, tenemos que trabajar en educación para que esa barrera se vaya eliminando. Pero cuando la encontramos en el sector educativo, en el sector laboral, nadie de nosotros podemos decir que estamos exentos de tener algún día alguna discapacidad, ¿verdad? Porque igual que la discapacidad intelectual, la motriz, o sea cualquiera, por un accidente, un golpe, etc., por una alta temperatura, mañana podemos tenerla, ¿no? Entonces tenemos que tener la sensibilidad de abrir esos espacios. La inclusión es más que una palabra, es un valor, es una actitud, es un programa de vida, es un derecho que ya está consagrado en muchos estatutos, la Ley General de Educación que se acaba de promulgar en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo apenas del 2011. Sin embargo, yo pienso que esto de la inclusión no se va a dar por decreto, va mucho más allá. La discapacidad, como decía la compañera, tiene que ver mucho con las actitudes, las actitudes diarias. ¿Cómo voy a ser una persona inclusiva? Pues cada vez que yo acepto tal y como es esta persona con discapacidad, que para mí en lo personal son lecciones de vida, porque nos dicen lo que se puede hacer. A pesar de todas las limitantes que puedan tener físicas, yo creo que todo está aquí en la mente, en sus actitudes y esto los hace unos héroes. Y ojalá y este concierto mueva conciencia, sensibilice más a la comunidad de que estas personas merecen respeto en todos los sentidos. Bueno, el evento va a ser el 3 de diciembre, el día de la discapacidad. El evento que vamos a hacer nosotros es a las 7 de la noche en el Teatro de la Reforma. Y el donativo que estamos solicitando son 100 pesos el boletito. Los tenemos ahí en la taquilla y los vamos a poner a su disposición a la entrada. Así es, sí. Y bueno, pues esperamos la asistencia de todos y sobre todo las personas que están identificadas con la inclusión y la discapacidad. Ok, muchas gracias. Ahí nos esperamos. Bueno amigos, no nos lo olviden, 3 de diciembre, 7 de la noche, boletos disponibles. Teatro de la Reforma. Concierto, ponte mi camiseta. Así es. Yo he nacido rumbera y jarocha, trovador de veras. Y me fui lejos de Veracruz. Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar. Veracruz, pedacito de patria que sabe sufrir y cantar.